Hola a todos, bienvenidos a Manualidades Talay. Antes de empezar quiero agradecer a todas las personas que se me han suscrito a mi canal, que me han dejado comentarios muy bonitos, muy motivador, se los agradezco mucho, a las personas que le han dado like a mis videos también se los agradezco, gracias por el apoyo, eso me motiva a seguir haciendo más manualidades para ustedes y tratando de hacer las cosas más fáciles, brindarles los moldes. Bueno, vamos a empezar. Ahora vamos a hacer una decoración con CD, reciclando CD. Bueno, aquí les voy a dejar los moldes en mi blog, les voy a dejar el link aquí debajo del video para que vayan directo a mi blog y lo puedan descargar. También les quería invitar, ahora ya tengo Facebook para que me sigan en Facebook, para que ahí tengamos una forma más directa de conversación. Yo les voy a dejar el link aquí abajo del video para que vayan directo y me sigan y estemos más en contacto. Bueno, aquí les quiero explicar algo. Aquí dice ancho nueve y medio y largo once pulgadas, que es esta tela, es esto, que esto va a ser el sombrerito, el gorrito del muñequito de nieve, esto. Entonces, esto va a ser las medidas de ancho y largo. Y este es el moldecito de la carita y esta es la naricita. Bueno, empezamos. Vamos a anitar silicón caliente, tijera, lima de uña, rubor para pintar los cachetitos, un lapicero, pincel, una velita. Esto es como un pincho para hacer a carne asada, que no sirva. Yo este ya lo ocupo solo para hacer mis cosas en realidad. Dos CD que no sirvan, cordoncito, pompones, un pomponcito y cinta decorativa de la que tengan. Yo tengo aquí unas estrellitas. Vamos a anitar estrellitas y vamos a anitar estas perlitas de color dorada. Hilo del fieltro que vayamos a utilizar, color naranja, negro y blanco. Aquí tengo para los ojitos, relleno, esta decoración, que es de dos campanitas. Y bueno, unos lacitos, vamos a hacer así unos lacitos y servilleta. Y papel de imprimir, papel blanco. Yo, bueno, yo prefiero papel blanco. Si ustedes no tienen, pueden poner cualquier papel que tengan, papel decorado. Bueno, yo aquí ya tengo los moldes ya cortados. Lo que voy a hacer es ahorita coser todo esto aquí y rellenar. Igual aquí, voy a coser aquí, 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 coso acá y después relleno. Y después cosemos aquí. Esta tela vamos a coser, solo esta parte de aquí vamos a coser. A lo alto, así. Voy a coser. Yo ya regreso para que no se me haga tan largo el video y después les voy a seguir explicando. Yo ya regreso para que no se me haga tan largo el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!